CERATUL CERATUL ¿Qué quieres? MENCÉ Derrigan, he presenciado el comienzo. Observa, Zerus, el hogar de los Zer. Aquí evolucionaron los Zer. Y aquí los alteró el ser oscuro. Los que quedaron son los Zer primigenios. Luchan. Matan. Evolucionan. Evolucionan. ¿Cómo harás tú? Si... Sobrevives. El color. El color. La imagen es pieza. Séparo. Los balones. El color. El color. El color. El color. Gracias.